Bueno, buenos días. Primero que nada, bueno, mirá, acá estamos en la Escuela 109 de Prado Español. Lo que estamos realizando acá son intervenciones de trabajo en albañilería, de pintura de salones. Estamos pintando los bancos, pintamos el comedor, pintamos la cocina. Bueno, ahora nos queda un poco pintar la parte exterior de la escuela, las paredes exteriores y después los baños. Y bueno, hemos hecho intervenciones también un poco de limpieza, de jardinería, hemos limpiado un poco. Y eso depende un poco, depende mucho del clima a veces, de las tareas que tengas afuera para realizar. Por ahora no nos ha afectado nada el clima, hemos ido trabajando bien. Ponele que si todo funciona bien y hay bastantes cosas para hacer con 18 personas, más o menos un mes, mes y medio. ¿Y otro grupo ahí trabajando en la ciudad dónde? Sí, hay otro grupo en la Escuela 102 y en el jardín que está pegado a la escuela, están ahí trabajando también. Estamos trabajando re lindo, por suerte un grupo lindo. Estamos trabajando mucho lo que es también el grupo humano, mantener el grupo humano, eso yo creo que es una cosa importante. Más que nada porque el grupo de trabajo se hace, el trabajador se hace solo. Después también es muy importante mantener el grupito humano. Y creo que eso, acá se viene laburando bien, venimos laburando lindo, todos se llevan con todo, nos ayudamos entre todos. La verdad que ha sido una linda distancia. ¿Son jornadas laborales de cuántas horas? Son de seis horas, en las cuales tenemos media hora para desayunar, de ocho a ocho y media. Y después tenemos una media hora más, entre las once, once y media más o menos, para picotear algo así. Y seguimos la tarea hasta las dos de la tarde.